suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola saludos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando de la grandísima victoria del barça hoy del parque de los príncipes por dos goles a tres ante el parís saint germain visto lo visto en el partido el resultado ha sido corto hoy el barça incluso ha perdonado al psg que salvo los 20 minutos de la segunda parte ha sido muy inferior en todo el encuentro a nuestro querido barcelona partidazo de rafinha por fin delantero brasileño ha demostrado hoy que es un gran jugador y que ha ganado el derecho a seguir en el barça por cierto referente a los rafinha lovers que entrarán a insultarme por criticar al brasileño pues simplemente les voy a decir yo voy a seguir defendiendo al barça y a este escudo y rafinha lleva dos años en el barcelona sin hacer absolutamente nada me refiero nada importante nosotros no hemos pagado 75 millones por rafinha para que marque un gol contra las palmas los grandes jugadores tienen que aparecer en los grandes partidos como hoy y hoy rafinha ha aparecido que he dicho referente a eso pues soy rafinha por fin ha demostrado que es un jugador grande y que merece seguir en el barcelona y a mí los jugadores que no me demuestran lo contrario que sólo juegan el barcelona por jugar y no demuestran absolutamente nada pues voy a seguir criticándolos que no me voy a acojonar que voy a seguir criticándolos y voy a seguir defendiendo al barça de acuerdo pero aparte del partidazo de rafinha también de robert levandowski entre otros porque hoy todos los jugadores han estado a un gran nivel salvo esa pájara a principios de la segunda parte pues en mi opinión la clave de la victoria de hoy aparte del planteamiento pues ya había jugado con bloque bajo bastante protegido es la unidad hoy el barça ha sido un bloque y referente al psg pues ha hecho lo que ha podido en mi opinión pues se han visto superados por el gran partido que hemos hecho hoy kilian mbappé apenas ha aparecido porque ha estado todo el partido bien controlado por jules koundé por cierto la gente criticaba koundé pues hoy el defensa francés pues les ha retratado yo siempre he dicho que koundé es un gran defensa y además estaba rendiendo a un gran nivel aparte de que estaba bien controlado por koundé como dije las ayudas de araujo en varios tramos del partido para mí han sido clave en frenar a kilian mbappé y referente a usman dembélé pues ha demostrado hoy que es un auténtico sinvergüenza y es un auténtico desagradecido porque después lo que ha hecho el barça por él ya sabe una historia de dembélé cinco años lesionado cobrando 30 millones sin hacer ni el huevo vamos no ha hecho ni una mierda en el barça costó 150 millones después de marcar el gol y celebrarlo con esa rabia de verdad hay que ser un cara dura y un desagradecido para para hacer eso con el barça lo que ha hecho hoy dembélé pero ojito no estamos clasificados todavía tranquilidad queda la vuelta y ojo este psg es capaz de ganar en montjuic es decir que trabajo no está hecho hemos hecho el 50% del trabajo falta lo más importante el otro 50% hay que seguir unidos y hay que jugar el mismo partido que hemos hecho hoy en el parque de los píncipes la próxima semana en montjuic ya vamos con la parte de mi reacción al partidazo de hoy sufrimiento pero alegría también vamos a por ello que está levandos que solo no falta no tío no no tío no y lo cerebro al traidor lo cerebro al traidor de dembélé lo cerebro al traidor cría cuervo te sacarán los ojos cinco años lesionado cobrando 30 millones 140 millones costó gracias Bartomeu gracias Bartomeu gracias Bartomeu por hundir al Barça tío gracias encima lo cerebro encima lo cerebro lo cerebro al traidor tío lo cerebro me cago en la puta tío me cago en la puta tío que desagradecidos son tío con el Barça tío que desagradecidos son con el Barça tío error defensivo macho es que no puedes cuidado tío todo el trabajo de la primera parte a la mierda a la mierda ¿dónde está Xavi? ¿dónde está Xavi? para ajustar las líneas me voy a callar me voy a callar me voy a callar me voy a callar ¿qué es? ¿otra vez defensa? la defensa adelantada otra vez ya los están dominando de cabo a rabo pero para qué cojones ha subido el bloque Xavi si estábamos ganando por 1-0 para qué coño ha puesto el bloque alto en la segunda parte no entiendo nada tío no entiendo nada punto 60 entran Joao Félix y Pedri sale la min yo creo que le ha pesado la edad al chaval pero aún así mi opinión ha hecho un buen partido ha hecho un buen partido a ver qué pasa con Pedri a ver cuánto aguanta cuánto aguanta gol 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 de Rafinha tío vamos este sí que es Rafinha este sí que es el jugador que pagó el Barça 75 millones por él que tío gol vamos el tercero vamos lo estoy sintiendo algo va a pasar esta temporada algo grande va a pasar si no tiempo al tiempo se acabó vamos final vamos vamos y ahora qué tenemos plantilla o no tenemos plantilla o no no decían los paneleros de Xavi que no teníamos plantilla que no teníamos plantilla pues mira tenemos plantilla o no tenemos plantilla para ganar la Champions como llevo diciendo todo el año o no vamos enhorabuena a todos los culés y ya tenemos un pie y medio en las semifinales y lo voy a repetir tenemos equipo para ganar esta Champions al menos para competir a la Champions lo tenemos de sobra ahí lo dejo muchas gracias amigos culés enhorabuena nos vemos en mi próximo vídeo vamos vaya locura de partido y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que inmediatamente después de finalizar partido contra el PSG en los vestuarios Xavi ha dicho textualmente a la plantilla del Barça que les ve más que capacitados este año de hacer historia levantando la sexta orejona del Barça yo pienso lo mismo y llevo toda la temporada diciéndolo tenemos plantilla más que de sobra para ganar esta Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos